Si tú te vas yo buscaré por donde estés No habrá lugar que no sepa de mi sufrir Y si el recuerdo me hace a veces fallecer Juro olvidar el pecado que infringiste a mi querer Válgame Dios que no deseo el rencor Que me produce la dicha de tu partir Quizás ayer cuando yo pude estar mejor No valoré el cariño que dabas a mi vivir Perdona si a veces no quebré tu corazón Pero es que yo no entiendo los detalles del amor Si pones tu disculpa a mi por más de proceder Te pido que me quieras Quieras, quieras, quieras Y me des, me des, me des, me des Durum, 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 durum Fa, fa, fa Ahora me siento solo dentro de esta habitación Aún recuerdo el perfume que embriagó mi corazón Yo vivo de recuerdos que no me dejan vivir Me siento sin aliento por los besos que perdí Si tú... Si tú te vas yo usaré por donde estés No habrá lugar que no separe ni sufrir Si puedes tu disculpa mi forma de proceder Te pido que me quieras Quieras, quieras, quieras Me des, me des, me des Más dolor No habrá lugar que no separe No habrá lugar que no separe No habrá lugar que no separe